Sí, gracias por este contacto. Bueno, nos encontramos en la zona baja del litoral Cienfueguero, en la zona conocida como Punta Gorda. Esta es una zona residencial, pero una zona residencial que tiene serias dificultades con el drenaje. Por lo tanto, ante las pocas lluvias que han caído en Cienfuegos en las primeras horas de la mañana de este día, pues ya se encuentra la elevación de las aguas y en cualquier momento puede quedar aislada esta comunidad que normalmente con pocas precipitaciones comienzan a inundarse. Bueno, en estos momentos en Cienfuegos ha estado lloviendo a intervalos fuertes que han ocasionado que el nivel del agua haya subido y sea poca la capacidad para drenar toda esta lluvia, todas estas precipitaciones, pues los sistemas pluviales aquí drenan al mar, a la zona baja del malecón Cienfueguero y es todo este litoral donde están incluso algunas de las instalaciones turísticas, edificaciones que normalmente se ponen en función del turismo tanto nacional como extranjero. Hemos llegado hasta aquí para contratar hasta que las condiciones climatológicas nos permitan, bueno, la situación en la que se encuentran en este momento, antes de la caída de las próximas precipitaciones que sabemos que van a ser intensas como se ha anunciado. Esperamos, bueno, en próximos contactos que podamos ofrecerles nuevas informaciones, nuevas imágenes de lo que está aconteciendo, pues ya ha comenzado a llover nuevamente y no nos es posible continuar con este reportaje.